¡No te dejé poner en mereda a tu hermana! ¿Vos sabés que anoche no vino a dormir, no? Mamá, debe estar en lo de José. Sí, en lo de José. ¿Vos sabés lo que pienso con quién es? Hola. Decime, Violeta, ¿vos me estás tomando el pelo a mí? ¿Por qué no me avisaste que no ibas a venir a dormir? Mamá, yo le dije a Jazmín que te avisara. Viste que hablás al Pepe, ma. Bueno, de todas maneras, ¿dónde estuviste? Dale, decile que estuviste con José, así se queda en paz. Sí, sí, ma, estuve con José. ¿Sabés que no te creo, Violeta? Bueno, si no me querés, llamarla y listo, ma. Mamá, ¿qué es de la vida de Bonfilio? ¿Qué me preguntas eso ahora? No, porque justo recién se me ocurrió que podría llegar a tener un encuentro cercano del primer tipo, digo. ¡Paula! Hola. ¡Qué cara que tenés de dormir, adiós! Vos tampoco estás mucho mejor, te digo, ¿eh? ¿Qué pasó? No pude dormir toda la noche. Te temé mucho, ¿eh? Yo también, mi amor. Me imagino. Pero bueno, creo que hice bien en pasar toda la noche en la clínica, porque Mati hoy amaneció mucho mejor. ¿En serio? Sí. Bueno, bárbaro. Qué buena, en serio. Sí, sí, estoy feliz por él y por tenerte a vos cerquita, mi amor. Che, bueno, si por una noche no nos vemos y te vas a poner tan mimoso, estoy pensando en repetir estas noches solitarias. No, qué tonto que sos. ¿Sabes qué? Pobre Mati. ¿Qué? Me contó que la novia lo dejó. Cuando supo que estaba enferma, lo dejó. ¿Puedes creer? ¿En serio me decís? Sí. No, es un bajón. Y bueno, ahí me quedé pensando que qué importante que es para mí tenerte cerca. Te amo. Che, qué mugre que hay acá, ¿eh? Está lleno de chicles, de cosas... Si te parece a mí o vos te levantaste de buen humor hoy. Sí, un levantaste de buen humor. ¿Qué tiene, de malo? No, de malo. No, de malo. Al contrario, me parece muy bien. Se nota que te arreglaste con Violetita, ¿no? Vos cuando te peleás con ella sos otro chico. Otro hombre, piba. Bueno, otro hombre. Otro hombre. Me parece muy bien que hayas sentado cabeza, ¿eh? No, 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 no. Sentar cabeza es otra cosa muy distinta, ¿eh? Aunque, bueno, no descarto la idea de que el día de mañana pueda formar algo con Violeta, no sé. Y bueno, si es así, ¿por qué no hacemos las cosas más formalmente? ¿Vos decís casarme, no? No. Digo, invitarla a almorzar a casa, nada más. Sí, pero no, no me gusta mucho la onda del compromiso de las esposas. No me quiero poner esposa allá, ¿viste? Tanto. No te quedan de relajate. Es invitarla a almorzar, nada más. Bueno, bueno, voy a ver. Que vencibele, ¿está quién? Acá. Gracias por lo desmolado. Ustedes van. Bueno, en la próxima vez avisa, si te quedas tranquila. ¿Hola? Mauro, ¿cómo estás? ¿Sí? Sí, 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 claro que voy. Bueno, un besito. Chao. Ay, José, ¿qué es lo que llegaste? Vení. ¿Sabes qué? Sofía me invitó a un mes a la casa. Ay, qué bueno. ¿Qué me pongo? Vení, ayúdame. Voy, pará. ¡Vení, vení! Ay, ¿qué me pongo, José? Por favor. Bueno, calmate, ya vamos a encontrar. Tenés un montón. Para, calmate. Ay, no, estoy rena de eso. No sé qué me pasa, no me gusta ninguno. ¿Qué te pasa? Nunca te vi así. Ay, ¿estás enamorada? Sí, estoy enamorada. ¿Qué pasa? ¿Tampoco te gusta este? No, no, no es eso. Es que me estaba acordando de lo que hablamos hoy en el cole. Sobre Connie Tomás. ¿Por qué dijiste que hacer el amor con una persona que alguien quiere es lo más importante que hay en el mundo? Es que en realidad yo no hablaba de Connie Tomás. Hablaba de Mauro y de mí. Entonces, ¿qué? Ay, no lo puedo creer. Sí, sí, desde que yo le entregué todo mi amor a Mauro, no sé, me siento más feliz que nunca. Bueno, entonces yo no tengo dudas. Porque si Tomás iba a hacer el amor cuando se enamorara, quiere decir que lo hizo con Connie porque estaba enamorado. No sé, no sé, yo te hablo por mí. No sé lo que le pasa a Tomás con Connie. Pero bueno, no creo que sea así. Vos viste que los tipos toman de otra manera el tema del sexo. Bueno, igual, no hay que darle importancia. Si yo me voy a entregar el amor de Dios. ¡Un novio! Pero vos no tenés edad para tener novio. Mira, mira, mejor rajá de acá antes que me chive del todo, ¿me entendés? Papá, es un chico bueno y medio tonto. Decirle a ese mocoso culo sucio que ni aparezca por acá, ¿eh? Porque mira, le agarro la cabeza, se la meto acá y le doy, le doy, le doy hasta que va. Hola. Hola, Loli. Tomás. No, no estoy. Tomás, qué sorpresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás yendo? Todo bien. Decime, ¿estás José por ahí? No, qué lástima. Bueno, sí, es una lástima. Hace una cosa, anotá la dirección donde estoy parando porque acá es muy caro la llamada. Anotá, por favor. Sí. Sí, estoy anotando, sí, sí, sí. Bueno, Loli, te mando unos besos muy grandes. Yo también te mando un beso muy grande. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, Tomás, te quiero mucho. Un beso grande. Chau, mi amor. Chau. Chau. Ok. ¿Qué es lo que pasa, gorda? ¿Por qué no quisiste atenderlo? No entiendo. Bueno, ahí está la dirección. Por lo menos escribíle. La verdad es que no entiendo por qué comes tanto. ¿Qué te pensás que sos un barril sin fondo, Mauro? No comí tanto, me tengo que tomar eso. Mirá, cuidado, mirá lo que estás haciendo, mirá. Mordora, tómatelo. Ay, mirá lo que hacés. Tomálo todo, vale. Todo, me lo tengo que tomar. Sí, todo. Vamos, todo. Rápido. Dale, dale, todo. Todo. Mauro, todo. Ay, qué asco. Vení, sentate acá y abrazame un poquito. Necesito que me cuide. Esto es como un sueño, ¿no? Sí, sí, bueno, sigamos soñando. Suerte que se tranquilizó todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Menos mal que estás acá conmigo. ¿Nos casaremos nosotros dos algún día? Sí, sí, por supuesto, y espero que sea rápido. Porque yo pienso tener muchos hijos, ¿sabías? Yo no quiero tener hijos. Digo, no sé, porque no te quiero compartir con nadie, por eso. Juan, Juan, basta. Déjame atender tranquila. Andá a casa, dale. Bueno, yo me voy, está bien. Pero si me das un beso. Bueno. Chau. Dale, mi amor. Es Cassani el último beso. Dale, andate. Se estuvo un poco mejor, pero bueno. No, dale, otro beso. Juan, voy a cerrar el kiosco y vas a estar todavía acá parado, como un pesado. Bueno, está bien, me voy. Dale, otro, uno más. Mi amor, anda a casa. Te dejé unas milanesas riquísimas, preparaditas. ¿Milanesas? ¿En serio? Sí. ¿Otra vez milanesas? Ay, Juan, bueno, tu mamá me dijo que te encantaban. Yo... Bueno, está bien, desde que nos casamos no como otra cosa que milanesa. Un poco, un change, un cambio, algo, ¿no? Bueno. Por favor, me sé. Opa. ¿Quién es el tipo que está con Clarita? Es el profe nuevo de literatura del colegio. Parece que se quiere sacar un 10, Clarita. No descansa nunca, esta chica, es terrible. Bueno, pero está bien, hay que probar. Uno no se puede casar con el primero que es el que usa por delante. ¿Cómo? Hay que probar. No, 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 no entendí lo que dijiste bien. ¿Cómo? ¿Vos cuántas veces probaste? ¿Qué quiere decir eso? Ay, Juan, basta. Dale, anda a casa. Yo me voy a atender, ¿sí? Explícame un poquito. Anda a casa. Camine, camine. Probás. Qué bueno, mirá en esa sensación. Vamos a ver. Bueno, contame unas cosas de tu vida. ¿Qué querés saber? ¿Con quién vivís? ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? ¿Qué te gusta hacer además de ir a bailar, de dar clases y jugar al básquet? Bueno, me gustaría tomar jugos con una rubia atrevida. Que le gusta ir a bailar. Que juega al básquet más o menos. Y que no estudia nada. ¿Te parece poco? Bueno, te prometo que voy a estudiar. Si vos mañana me haces pasar al frente, te voy a dar una clase excelente. Lo dudo. Pero igual voy a esperar a ver qué pasa. Bueno, no me dijiste con quién vivís. Si te digo que vivo solo, ¿vendrías a visitarme? Me tengo que ir. ¿Qué pasa? Eh, no, mis abuelos están un poco pesados con los horarios y no les quiero llegar tarde. Pero es temprano, ¿no es que tenías toda la libertad? Sí, sí, tengo toda la libertad, pero igual no quiero tener problemas con ellos y... Y de paso aprovecho para estudiar toda la tarde. Me parece bien. Chau. Yo te dije que me iba a presentar con tu hijo como tu novio. Y estoy decidido. Esta misma tarde voy a ir al taller. No, mejor lo dejamos para otro siglo. Renata, yo ya fui cagón con vos una vez. Esta vez te voy a mostrar que soy el tipo que te mereces. Me imaginé, no te iba a convencer. Así que te traje algo. Esperá. ¿Qué me trajiste? A ver. Un casco para la moto, jamón. Sí, jamón. Te aconsejo que lo lleves para ir a ver a mi viejo porque vas a quedar muerta desde él. Así no. Juan. Hola. Eh, ¿necesitás hablar con Juan o te puedo atender yo? No, no, está bien. Eh, me llevo esto. Tomá. Bueno. Che, ¿alguna novedad de Tomás? No, no, está bien. You're my Wonderwall. Nene, no podés estar comiendo eso. Nada más. No podés. No, yo te preparo una ensaladita. ¿Querés así? Qué bueno por teléfono. Bueno, oíme. Unos matecitos. Prepara unos matecitos. Hacé lo que quieras. A ver, traigo. No, no, por acá no pasó, José. A ver, pará. Te paso dos violetas. Hola, Violet. Estoy preocupada por José. ¿Vos no sabés por dónde anda? Sí, hace un rato estuvimos hablando. Sí, yo también estoy preocupada. José me dijo que piensa entregarse al amor de Dios. Hola, José. Hola, Elfi. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿sabes que Ángeles me contó lo tuyo con ese muchacho? ¿Te contó? Bueno, sí. Sí, tú sabes que ella y yo nos conocemos de chicas y nos contamos todo. ¿Cómo estás? Me llamó. Pero no quise atenderme. No, prefiero olvidarme de él. No sé qué me pasa. No me puedo olvidar de él. Bueno, no es fácil. Ven. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pica? Sí. Ven. ¿Me ayudas? Sí. La mejor forma de olvidarte es haciendo otras cosas. No, no. Un poquito más a la izquierda. ¿Ahí? Más. Bueno, ahí. Ahí. Déjalo ahí, sí. Más o menos. ¿Te gusta cómo está quedando tu casa? Mi casa. Sí, tu casa. Quiero que este lugar quede como vos lo soñás. Música 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 Música